Él puso la mano en la máquina o en la banda, pues la jalaron con todo el cuerpo y él donde no pudo detenerse, nadie le pudo ayudar y él se fue, le jaló la máquina y allí falleció. Desde Guatemala, la familia intenta procesar la tragedia. En lengua indígena, la abuela dice que es muy triste lo que están pasando y rompe a llorar a miles de millas del accidente. Autoridades locales y familiares confirmaron que Dubán Tomás Pérez, un inmigrante guatemalteco de 16 años, murió en un accidente trabajando en una procesadora de pollos de Mississippi. En su tierra natal, la comunidad busca refugio. El accidente ocurrió el pasado viernes en una planta de pollo de la firma Marjack Poultry en Hattiesburg, dijeron las autoridades locales. La compañía Marjack Poultry confirmó la muerte de un empleado por las heridas de un accidente mientras hacía operaciones de limpieza en la planta de pollos. En el comunicado dijeron que sienten profundamente la pérdida, envían condolencias a la familia y dicen que la seguridad es prioridad para la compañía. Tanto el gobierno como la compañía dijeron a Noticias Telemundo que hay una investigación en curso. La compañía no ha respondido a nuestras preguntas sobre la edad del trabajador. Esta abogada, experta en la industria de los pollos, pero no vinculada al caso, advierte. Es una tragedia que perdimos a ese niño que no debía trabajar en una pollera. Es ilegal en los Estados Unidos contratar a un niño, a alguien menor de edad. Dos trabajadores murieron en la misma planta en dos incidentes en 2020, según medios locales, y otro empleado más en 2021. Esta es una exclusiva de Noticias Telemundo y nuestra cadena hermana NBC News. La médica forense dijo a nuestra cadena hermana que la muerte está relacionada con los equipos de la planta de pollo. La autopsia completa se dará a conocer mañana. Gracias. 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 Gracias.